Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Y el pueblo de Dios también se corta con el camino ¡Y a gozar, y a gozar, mi hermano! ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi podrera Dios ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios Siento seguro mi salvación, si llevo a Cristo en mi corazón Aunque me empiecen a criticar, yo sé que en Dios siempre hay salvación En este mundo tirano y cruel, muchos tropiezan por ser infiel A la bendita palabra de Dios, sigo creyendo en mi salvación ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios ¡Oh Jesucristo! ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios Siento seguro mi salvación, si llevo a Cristo en mi corazón Aunque me empiecen a criticar, yo sé que en Dios siempre hay salvación En este mundo tirano y cruel, muchos tropiezan por ser infiel A la bendita palabra de Dios, sigo creyendo en mi salvación Tu nombre lo llevo en mi corazón Jesús Oh Jesucristo Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios Siento seguro mi salvación, si llevo a Cristo en mi corazón Aunque me empiecen a criticar, yo sé que en Dios siempre hay salvación En este mundo tirano y cruel, muchos tropiezan por ser infiel A la bendita palabra de Dios, sigo creyendo en mi salvación ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y eso nadie lo puede borrar, aunque hoy fuera mi postrera Dios Siento seguro mi salvación, si llevo a Cristo en mi corazón Aunque me empiecen a criticar, yo sé que en Dios siempre hay salvación En este mundo tirano y cruel, muchos tropiezan por ser infiel A la bendita palabra de Dios, sigo creyendo en mi salvación ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón ¡Oh Jesucristo! Tu nombre quedará grabado en mi corazón Y te alabo mi señor Y para todo el mundo de Teguantepec, Oaxaca Señor Señor Aquí es solo yo otra vez Tu hijo que te viene a buscar Tu hijo que te viene a explorar Necesito de ti, oh mi señor Necesito de ti, oh mi señor Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más En tu presencia, yo siempre quiero estar En tu presencia, yo siempre quiero estar Junto a ti Necesito de ti, oh mi señor Necesito de ti, oh mi señor Como el aire necesito para vivir Junto a ti Junto a ti Tú le des este valor a mi existir Junto a ti, oh mi señor Junto a ti, oh mi señor Hay motivos para vivir Junto a ti, oh mi señor Hay motivos para vivir Y gózate de Víctor Jiménez Música Señor, aquí estoy otra vez Tu hijo que te viene a buscar Tu hijo que te viene a implorar Necesito de ti, oh mi señor Necesito de ti, oh mi señor Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más Yo quiero más de ti, señor En tu presencia yo siempre quiero estar En tu presencia yo siempre quiero estar Junto a ti Necesito de ti, señor Como el aire necesito para vivir Junto a ti Tú le diste valor a mi existir Junto a ti, señor Hay motivos para vivir Junto a ti, señor Hay motivos para vivir Música Porque, porque tú dices que no hay un Dios Cuando tiembla en la tierra te acuerdas de él Porque sales corriendo desde tu balcón Y gritas luego dices Perdóname Dios Porque, porque tú dices que no hay un Dios Cuando tiembla en la tierra te acuerdas de él Porque sales corriendo desde tu balcón Y gritas luego dices Perdóname Dios Música Escucha amigo mío lo que te voy a decir Mi Cristo vive pronto por su iglesia y ambas Si te sigues durmiendo tú te quedarás Allá en el infierno tú despertarás Escucha amigo mío lo que te voy a decir Mi Cristo vive pronto por su iglesia y ambas Si te sigues durmiendo tú te quedarás Allá en el infierno tú despertarás Porque, porque tú dices que no hay un Dios Cuando tiembla en la tierra te acuerdas de él Porque sales corriendo desde tu balcón Y gritas luego dices Perdóname Dios Porque, porque tú dices que no hay un Dios Cuando tiembla en la tierra te acuerdas de él Porque sales corriendo desde tu balcón Y gritas luego dices Perdóname Dios Música Escucha amigo mío lo que te voy a decir Mi Cristo viene pronto por su iglesia y ambas Si te sigues durmiendo tú te quedarás Allá en el infierno tú despertarás Escucha amigo mío lo que te voy a decir Mi Cristo viene pronto por su iglesia y ambas Si te sigues durmiendo tú te quedarás Allá en el infierno tú despertarás ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Por doquiera que voy Por doquiera que estoy Te llevo en mi corazón Por doquiera que estoy Por doquiera que voy Platicando contigo estoy Por doquiera que voy Por doquiera que estoy Siento que siento que a mi lado estás Por doquiera que voy Por doquiera que estoy Te llevo en mi corazón Por doquiera que voy Por doquiera que estoy Te llevo en mi corazón Las palabras que yo escuché Cuando te conocí La palabra que mi vida cambió Ahora soy feliz Por primera vez Por primera vez Por primera vez No te puedo olvidar Por primera vez Por primera vez No te puedo olvidar Las palabras que yo escuché Cuando te conocí La palabra que mi vida cambió Ahora estoy feliz Por primera vez Por primera vez No te puedo olvidar Por primera vez Por primera vez No te puedo olvidar Eran palabras de amor Lo que dijiste señor Lo que tú hiciste por mí Ahora estoy feliz Eran palabras de amor Lo que dijiste señor Lo que tú hiciste por mí Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Música 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 Eran palabras de amor Lo que dijiste señor Lo que tú hiciste por mí Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Música 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 Yo dormí ya Pero mi corazón me lava Es la voz de mi amor Es la voz de mi amado Que me llama Ábreme Ábreme Hermana mía Hermana mía Amiga mía Paloma mía Paloma mía Música Ábreme Aquí estoy Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Música Música Ábreme Aquí estoy Yo a mi amado Le abrí Pero mi amado Se fue Lo busqué Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Mi corazón Se quebranzó Mi corazón Lloró Te fuiste Mi señor Estoy atormentado De amor Lo busqué En medio De la ciudad Lo busqué Y no lo hallé Mi amado Se fue Estoy atormentado De amor Si lo encuentra Le dirás Que estoy Enfermo De amor Mi amado Se fue Estoy atormentado De amor Si lo encuentra Le dirás Que estoy Enfermo De amor Yo dormía Pero mi corazón Me lava Es la voz De mi amado Que me llama Ábreme Yo dormía Pero mi corazón Me lava Es la voz De mi amado Que me llama Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Ábreme Aquí estoy Aquí estoy Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Ábreme Aquí estoy Yo a mi amado Le abrí Pero mi amado Se fue Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Mi corazón Se quebrantó Mi corazón Mi corazón Lloró Te fuiste Mi señor Estoy atormentado De amor Lo busqué En medio De la ciudad Lo busqué Y no lo hallé Mi amado Se fue Estoy atormentado De amor Si lo encuentra Le dirás Que estoy Enfermo De amor Mi amado Se fue Mi amado Se fue Música 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 Señor Señor Yo quiero Construir Una habitación Y vivir Junto a ti Señor En suprema Adoración Aquí está Mi corazón Que te quiere Adorar 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 Señor 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 Yo quiero Construir Una habitación Y vivir Junto a ti Señor En suprema Adoración Aquí está Mi corazón Que te quiere Adorar A cada instante De mi vida Yo te adoraré A cada instante De mi vida Yo te alabaré Señor Música Señor Yo quiero Construir Una habitación Una habitación Y vivir Junto a ti Señor En suprema Adoración Aquí está Mi corazón Que te quiere Adorar Señor Yo quiero Construir Una habitación Y vivir Y vivir Junto a ti Señor En suprema Adoración Aquí está Mi corazón Que te quiere Adorar A cada instante De mi vida Yo te Adoraré A cada instante De mi vida Yo te Te alabaré Señor Jesús Jesús Señor Jesús Jesús Señor Señor Jesús 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 Señor Jesús 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 Señor Y esto es para ti mi señor Jesucristo Y gózate con el ministerio musical del camino Lástima simplemente en recordarte Que cantabas en el templo del señor Le cantabas al señor, le cantabas con amor Hoy te alejas cobardemente Le cantabas al señor, le cantabas con amor Hoy te alejas cobardemente Te olvidaste del amor de mi señor Te olvidaste del sacrificio que hizo por ti en la cruz Te olvidaste del señor, te olvidaste de tu primer amor Hoy te alejas cobardemente Serías tu cobarde, cobarde si dejaras esa cruz Cobarde, cobarde si dejaras a Jesús Él está llorando por tu salvación Serías tu cobarde, cobarde si dejaras esa cruz Cobarde, cobarde si dejaras a Jesús Él está llorando por tu salvación Serías tu cobarde, cobarde si dejaras esa cruz Cobarde, cobarde, cobarde si dejaras esa cruz Cobarde, cobarde si dejaras a Jesús Cobarde, cobarde si dejaras a Jesús Él está llorando por tu salvación Y te alabo mi señor Gózate Como una paloma hermosa y bonita Como una paloma llegaste y gozaste en mi corazón Como una paloma hermosa y bonita Como una paloma llegaste y gozaste en mi corazón Paloma voladora Anda dile adiós ahora Anda dile aquí en la tierra Muchos son los que te adoran Paloma voladora Anda dile adiós ahora Anda dile aquí en la tierra Muchos son los que te adoran En cada día y en cada lugar Yo sé que te amo más y más En cada día y en cada lugar De tu presencia me haces gozar En cada día y en cada lugar Yo sé que te amo más y más En cada día y en cada lugar De tu presencia me haces cantar Como una paloma hermosa y bonita Como una paloma llegaste y gozaste en mi corazón Como una paloma hermosa y bonita Como una paloma llegaste y gozaste en mi corazón Paloma voladora Anda dile adiós ahora Anda dile aquí en la tierra Muchos son los que te adoran Paloma voladora Anda dile adiós ahora Anda dile aquí en la tierra Muchos son los que te adoran En cada día y en cada lugar Yo sé que te amo más y más En cada día y en cada lugar De tu presencia me haces gozar Y en cada día y en cada lugar Yo sé que te amo más y más En cada día y en cada lugar De tu presencia me haces cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Este corazón que me está matando Ayúdame Señor Que ya no puedo más Este corazón Que me está mintiendo Ayúdame Señor No quiero más pecar Este corazón Que me está matando Ayúdame Señor Que ya no puedo más Este corazón Que me está mintiendo Ayúdame Señor No quiero más pecar Porque en el corazón Se guardan muchas cosas Libérame Señor De todo mal Este corazón Ya se siente libre Te doy gracia Señor Porque vives en mi corazón Te doy gracia Señor Porque vives en mi corazón 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 Cómo te quiero yo Gracias Señor Cómo te quiero yo Gracias Señor Porque tu hijo soy Música 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 Este corazón Este corazón Que me está matando Ayúdame Señor Que ya no puedo más Este corazón Que me está mintiendo Ayúdame Señor No quiero más pecar Porque en el corazón, se guardan muchas cosas, libérame Señor, de todo mal Este corazón, ya se siente libre, te doy gracias Señor, porque vives en mi corazón Te doy gracias Señor, porque vives en mi corazón Corazón, como te quiero yo, gracias Señor, porque ya libre soy Corazón, como te quiero yo, gracias Señor, porque tu hijo soy Corazón, como te quiero yo, gracias Señor Porque ya libre soy, corazón, como te quiero yo, gracias Señor Porque tu hijo soy Música Te lo dedico a ti, mi Señor, Jesucristo Mucha gente dice, que estoy loco por ti Que estoy loco por ti, que estoy loco por ti Señor Mucha gente dice, que estoy loco por ti Que estoy loco por ti, que estoy loco por ti Señor Una cosa sé, que un día estaré con él Que un día estaré con él, alabando su nombre Una cosa sé, que un día estaré con él Que un día estaré con él, a la diestra del Padre Música Gózate, mi hermano Sadrán Aleluya Música Mucha gente dice, que estoy loco por ti Que estoy loco por ti, que estoy loco por ti Señor Mucha gente dice, que estoy loco por ti Que estoy loco por ti, que estoy loco por ti Señor Señor. Una cosa sé, que un día estaré con él, que un día estaré con él, alabando su nombre. Una cosa sé, que un día estaré con él, que un día estaré con él, a la diestra del Padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!